Y la situación de los migrantes sigue siendo lamentable. Volvemos a España, a las Islas Canarias, donde llegaron más personas, más vidas que necesitan un nuevo futuro, pero que posiblemente no lo encuentren. Al menos en este lugar, un total de 59 personas fueron localizadas a bordo de una lancha neumática a 73 kilómetros al este de Lancerote. Entre ellas, 5 menores. Así lo ha informado una portavoz de la Sociedad Estatal. La neumática ha sido socorrida por la guardamar Concepción Arenal, que salió a su encuentro desde Fuerteventura. Y ya navega de regreso al puerto de Rosario, donde todos los ocupantes venían desde ese lugar. Por eso digo, no huyen de su lugar buscando un lugar mejor, pero vuelven a sus lugares natales. Se trata de 41 hombres, en total 13 mujeres y 5 menores de origen subsaharianos y magrebí.